Deciste algo del amor. Tengo uno que habla como del amor no correspondido, recién que preguntábamos si es amor o no, un poco más específicamente del concepto del closet, y un pedacito dice los primeros amores, los deliberados, los fracasados, frenéticos, frustrados, los no visibles, no tangibles, clave formulada para lo irrepetible, el precedente punto de partida, que sería yo sin la pared entre tu vida y la mía, si este amor no existe y mi vida es una mentira, hay dolor exagerado y lágrimas en la cara de un adolescente enamorado y cuando los ojos inconscientes miran a quien desean y piden por lo que sienten, vos de joven impensado te replanteás cualquier cosa, menos tu deseo por esa espalda mojada, vos te querés morir porque te estás reprimiendo en mil pedazos, no te morís de esa persona que te tiene enamorado, te morís por no decirle amor a ese sentimiento que sabés no es inventado, te matás vos cuando estás y si no estás a su lado. Aplausos